¿Cuáles son los Juegos Panamericanos de la Juventud? Han concluido los Juegos Panamericanos de la Juventud y nos gustaría saber la impresión que tienes ahora, ya más descansado, ha terminado todo, de tu actuación en estos Juegos. Bueno, la verdad que fueron unos Juegos, la verdad, muy bonitos. Ya desde el año pasado nosotros sabíamos que estábamos clasificados para este evento y bueno, la verdad que seguro era el gote individual que iba a correr yo sobre los 200 metros, el cual fue uno de los botes más preparados que traje, que trajo Uruguay. Y bueno, por suerte las cosas se dieron bien, todo el entrenamiento y la preparación previa que tuvimos fue buena y hoy es su fruto, hoy pude colocarme subcampeón Panamericano en estos Juegos y luego competí también en el bote cuádruple con mis compañeros de Uruguay donde obtuvimos la quinta posición. Cuéntanos sobre la preparación que tuviste, haces mención tú de ella, ¿desde cuándo estás en esto ya preparándote de cara a este evento? Y de cara a este evento la verdad fue todo el año en preparación, el objetivo final del año era venir a Cali y tratar de sacarle más provecho al K1 200 metros, que bueno, ese fue el objetivo final y bueno, hoy puedo decir que se cumplió, que obtuvimos una medalla de plata, la cual tiene muy buen sabor y bueno, también tomamos el Mundial de Portugal como preparación en el mes de agosto, donde pudimos meter final B y donde ahí fue una buena actuación para de cara a los Juegos. Cuéntanos un poquito, parte de la carrera, cómo te sientes en ella y cuando logras pasar la meta, ¿qué se te viene a la cabeza? La verdad fue, las sensaciones fueron muy buenas, tanto en el hit eliminatorio donde pude caer primero como en la final, por lo personal tuve una salida muy bien y bueno, en el hit fui primero durante toda la competencia y bueno, culminé primero y en la final también pude salir lo más fuerte que pude y bueno, y al llegar sabía que no había entrado en primero, pero sabía que habíamos llegado, sabía que era plata y bueno, fue un momento muy lindo de llegar a la meta y ya saber más bien el resultado. Cuéntanos, cuando tú llegas y cruzas la meta, miras para todos lados, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Tu gente? ¿Tus compañeros? ¿Qué hay ahí? Sí, la verdad que como dices vos, llegué, miré a los costados y vi que mi posición era segundo y bueno, se viene a la mente todo el apoyo que hemos recibido previo, toda la gente que siempre nos ha estado alentando, los familiares, nuestros entrenadores que hicieron un trabajo fundamental desde, como digo, del principio de año hasta hoy, que estuvieron siempre presentes y bueno, una sensación muy linda, la verdad. Y bueno, ahora en dos semanas tenemos el campeonato sudamericano, que ese va a ser el cierre final del año, por así decirlo, 2021 y bueno, ya después habrán alguna semana de vacaciones y volver a entrenar para poder competir en el Lodesur, que es el próximo objetivo grande, digamos, que tenemos, poder ir a estar presente ahí y bueno, también dejarlo todo por Uruguay. Te agradecemos, te agradecemos este ratito, te sacamos de tu descanso y te felicitamos. Tuvimos una carrera donde llegó, fue una carrera electrizante y donde llegaron muchos en el momento. Te felicitamos tu segundo lugar y esperamos que te vaya bien. Fulcano Tange quiso estar hoy día contigo y saludos también a la gente de Uruguay. Nos vamos, Gastón, nos vamos, nos vamos. Muchísimas gracias por venir.